Gracias por ver el video 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 Será un exorcismo Un encuentro La J1 ¿Posible después de la J1 Un petitioner de la J1 Mi abogada diríamos Yo a mí misma? También estaba Domingo Y también era Domingo Caballo Porque la Universidad de la J1 Lo único que había dicho era que terminó No su puesto en Argentina Y se vino a Nueva York a ser de profesor No sabían que se había tenido que escapar por la crisis económica que causaron sus políticas económicas fallidas Entonces nosotros en ese momento Entonces nosotros en ese momento estábamos estudiando en el Departamento de Estudios de Performance El Scratch Como Performance Política O Protesta Performática Empezamos con esa idea Pusimos aquí Y si no hay justicia Si no hay justicia Si no hay justicia hay Scratch Lo ven en este momento en inglés El sitio web estaba traducido a varios idiomas Y cuando ingresaban a el sitio a través de una imagen que se superponía esta como una especie de caballo fantasma Ingresaban y podían participar en lo que este grupo de activistas que se llama el Teatro de Disturbio Electrónico llama Sentada Virtual Es decir que participantes de todo el mundo en un periodo estipulado de tiempo se reúnen en una página web en este caso la página de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York para disparar esta protesta que implica que se automatizan un montón de clics que multiplicados por las personas que están participando de las protestas generan semejante tráfico de información que afectan la performance del sitio web Cuestión que lo que pasó es que ese tipo de protesta en este momento se considera un cibercrimen y había pasado lo de las torres el atentado del 11 de septiembre entonces se puso mucho énfasis en el tema de la peligrosidad de lo que podía suceder en internet muchos argentinos no quisieron participar primero porque decían bueno que caballo esté ahí es totalmente natural y por otro lado decían ¿a quién le importa? ¿a quién va a afectar una cosa que hagamos un clic? bueno resulta que llamamos la atención del gobierno norteamericano la oficina del servicio secreto llamó al instituto hemisférico para decir que no se podía hacer esa protesta pero aún con la censura el tema subió a los decanos y a mi juicio esto generó que no le renovaran el contrato a Domingo Cavallo pero por supuesto esta información a mi abogada no le gustó y me pidió que saque el sitio web en esa misma temporada de limpieza de memoria van a desaparecer también otras cosas saco de internet mi reseña de la performance de una colega la performance se llama witness que quiere decir testigos o atestiguar y es una crítica de Guantánamo y de la complicidad ciudadana con respecto a las atrocidades cometidas ahí borro de mi currículum mi artículo académico sobre Transborder Immigrant Tool un celular GPS diseñado por un colectivo de artistas estadounidenses para guiar a los que cruzan la frontera hacia las fuentes de agua y así evitar que mueran deshidratados en el desierto durante seis meses me dedico a gerenciar este ser de habilidad extraordinaria tramitando cartas de referencia juntando programas de conferencias repasando en mi memoria y en internet cada pequeño evento del que tomé parte para bien o para mal se trata tanto de registrar como de borrar me la paso editando palabras muy habituales en mi trabajo que pueden sonar subversivas como disrupción intervención conflicto interferencia antagonismo política las reemplazo por otras más amables al ojo republicano como participación ciudadana derechos educación herramienta contribución cultura el estado de la mano de su gerenciadores abogados oficiales de migración se ocupa de que yo desaparezca como sujeto comprometido con la realidad de este país ese país mi país desde hace diez años los dejo son las reglas del juego del juego que juego este momento incluso es peligroso ¿quién de vosotros me traicionará? una vez ya en Estados Unidos decido republicar mis cosas mi reseña de witness está de nuevo en mi blog sigo adelante con el artículo de los celulares para ilegales los editores del volumen ingleses donde saldrá publicado que son ingleses me piden que actualice la parte sobre el programa de vigilancia remota del gobernador Rick Perry investigo más encuentro cosas fascinantes me doy cuenta de que en estos casos nunca se está a salvo nunca del otro lado tampoco están del otro lado los propios ciudadanos que meses después ocupan Wall Street y reciben el peso de la ley que cuida las fronteras entre los intereses del 1% y los reclamos del 99% la abierta de la Recepción de Ellis Island en 1892 la abierta de la Recepción de Ellis Island marcó el fin de la inmigración de inmigración y el avión de la inmigración oficial institucionalizada y, así decirlo industrializada inmigración esencialmente Ellis Island era una especie de fábrica para fabricar a los americanos una fábrica para transformar a los emigrantes a los emigrantes una fábrica de estilo americano así rápida y eficiente como una fábrica en Chicago se pusieron un irishman un judío ucraniano o un italiano desde Apulia en un lado de la línea de producción y al otro lado después de la vacunación disinfección y la examinación de los ojos y los dedos un americano emergió E Flavia otra alien de habilidad extraordinaria dice que la Ellis Island contemporánea no es un espacio como la estación de inspección de inmigrantes sino un tramo de tiempo nuestra Ellis Island es el tiempo entre paréntesis veces de labor gestión de vida incertidumbre que nos da aire en este caso solo por tres años un sistema hiperracional que constituye una de las condiciones de sujeción en libertad más representativas de nuestra condición contemporánea Lorena Morán inmigrante del Salvador directora del teatro jornalero sin fronteras en Los Ángeles dice que este sistema de visas abogados oficiales de inmigración es hoy una de las entradas económicas más importantes de Estados Unidos después del complejo carcelario industrial mi abogada se llama Linda Wallman en su apellido veo algo que refiere a Wolf lobo y woman mujer es la perfecta abogada del diablo me representa pero también conoce el sistema en el que se mueve a veces en su crudeza siento que me trata como una impostora por ejemplo cuando le escribo desde mi nueva cuenta de gmail mar fuentes vicintini arroba gmail.com me pregunta exasperada si me casé sin avisarle vicintini es mi apellido materno ante la falta de posibilidades en gmail m fuentes mar fuentes marcela.fuentes fuentes 441 agregó vicintini a la dirección a la pregunta alterada de mi abogada sobre un posible cambio de estado civil ella imagina un marido italiano de la mafia y la posibilidad de que tenga otras visas bajo esa identidad respondo con una explicación tecnológica corporativa no me casé con un italiano de la mafia la cuenta marcelafuentes arroba gmail.com no estaba disponible ese cuerpo digital ya estaba tomado días después me informa que como parte de mi solicitud tengo que proveer lo que llama itinerario un calendario donde declare mi localización fechas y horas de trabajo para los próximos tres años bueno acá lo tenemos yo en ese momento me sentía así como que nada encajaba entonces lo que hicimos es una especie de complicado planilla excel que es un una habilidad importante si ustedes tienen que aplicar a una visa y aquellos que saben de porfolios cuando se tienen que presentar a becas y demás cuando tienen un lector imaginario el efecto visual es 90% del caso entonces será importante organizar esta cuestión de sobre todo para los argentinos planear para tres años imaginen casi me muero de un infarto frente a semejante tarea pero lo hicimos entonces en esta columna ven las fechas hasta septiembre del 2014 comenzando en agosto del 2011 que es el periodo que cubría la visa el sponsor el Hemispheric Institute y luego distintos empleadores y el tema de los colores para que esta persona que lee tantos casos por día pudiera realmente tener un panorama de que las cosas estaban claras y iban a estar en regla bueno pero por supuesto la vida nos pone en lugares que no sabemos y estamos en agosto del 2013 y bueno esto dice que yo estoy en Los Ángeles pero por favor no se lo digan a nadie también agrega la doctora Wallman que si alguien solicita la visa como cantante de ópera solo debe trabajar para compañías de ópera explicitando por adelantado en el itinerario que roles de que óperas va a desempeñar esa cantante de ópera por ejemplo no podrá cantar en conjuntos de rock en mandas de rock porque ha solicitado una visa como cantante de ópera y todos sabemos lo diferente que es la música de ópera de la música de rock pienso si Bjork invita a esa cantante de ópera a actuar con ella en una gira en Estados Unidos la cantante con visa o uno tendrá que rechazar la propuesta su visa de habilidad extraordinaria no le permite participar en una experiencia que puede cambiar su vida pienso en la cercanía entre las palabras visa y vida muchas veces en mis escritos he cometido el desliz de confundirlas el inspector disponía de aproximadamente dos minutos para decidir si el emigrante tenía derecho o no a entrar en Estados Unidos y tomaba su decisión luego de haber hecho una serie de preguntas ¿cómo se llama? ¿de dónde viene? ¿qué edad tiene? ¿cuánto dinero tiene? ¿cuánto dinero tiene? muéstremelo ¿qué pagó su viaje? ¿tiene amigos aquí? ¿tiene familia aquí? ¿cuál es su oficio? ¿es anarquista? el inspector disponía de aproximadamente dos minutos para decidir si el emigrante tenía derecho o no a entrar en Estados Unidos y tomaba su decisión luego de haber hecho una serie de preguntas ¿cómo se llama? ¿de dónde viene? ¿qué edad tiene? ¿cuánto dinero tiene? muéstremelo ¿qué pagó su viaje? ¿tiene amigos aquí? ¿tiene familia aquí? ¿cuál es su oficio? ¿es anarquista? una vez vencida una vez vencida la visa Fulbright J1 a fines de abril de 2011 en Los Ángeles se me otorgan 30 días de gracia no puedo trabajar no puedo trabajar solo preparar mis cosas y partir con boleto de ida me preparo para dejar mi casa sin saber si voy a poder volver me visitan fantasmas de exilios persecuciones políticas mientras pongo mis libros y 10 años de mi vida en Estados Unidos en cajas que van a estar alojadas en un lugar llamado Public Storage a pesar de lo extraordinario de la situación en un mundo global donde se nos dice que todo es posible que podemos viajar atravesar fronteras me consuela pensar que hay gente que la pasa y la pasó peor tengo que ser fuerte una manera de serlo es distanciarme de mi estado ofrecerlo a otros no para que lo habiten sino para que hagan algo creativo crítico con la situación recuerdo los guiones de acciones y acontecimientos de fluxus instrucciones de performance para que ejecuten otros performance delegada me aparece una idea encomendar artistas que propongan acciones para que yo lleve a cabo durante esos 30 días de gracia tal como ellos entiendan eso grace period entusiasmo algunos con el proyecto por ejemplo Estela instrucciones para leer danza hablada conseguir una percha pedir asistente que sostenga una percha lo más alto posible parada que el lector del texto se tome de la percha con el brazo derecho y sostenga el texto al leer en el brazo izquierdo lectura del texto lectura lenta y pausada como para intentar sentir las imágenes sensaciones en las partes del cuerpo indicadas marcar con pausas los blancos entre párrafo y párrafo al analizar al finalizar el texto desarmar la postura fin de partida periodo de gracia danza buto hablada estoy colgada desde el hombro derecho una percha un gancho como de carnicería imaginario me sostiene mi cabeza cae hombro derecho clavícula en diagonal arquitectura expresionista como durmiendo en la casita donde el doctor canigari le da de comer a su criatura estas imágenes que me vienen se alojan en la comisura de los labios mis ojos por el contrario se suspenden caen bajo el peso de los párpados bajo el peso de la ley se vacían de mí devenir animal devenir vaca vacua de mi mirada quisiera rotar pender hacer ver como mi cuerpo gira la ficción del viento del cuerpo que suspendido cuelga la danza del cuerpo colgado que con entrañas en llamas no puede ser otra cosa que colgado que con fuego en las entrañas suspendido colgado entre la caída y la sujeción baila baila pero en ese momento me derrota la autocensura el agotamiento toda mi energía se ha ido a la gestión en conseguir los documentos requeridos en quien me debe una carta un formulario el programa donde sale mi nombre pienso que este proyecto de performance delegada no necesita ser en tiempo real que puedo volver a esta idea cuando esté a salvo ¿cuándo será? ¿será posible? ¿hay un a salvo al que puedo aspirar? de todas maneras marco el día uno de mis treinta días de gracia no lo dejo pasar así como cualquier otro día remonto un barrilete como gesto invito amigas lo documento aún en un día no muy propicio para barriletes las fotos me hablan de un testigo una especie de trascendencia una presencia leve y esto es todo lo que necesito testigos gracias 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 si tenemos un ratito para preguntas en general no los pude ver y me gusta ver no sabía quién estaba acá si había gente de hecho pero bueno si tenemos un ratito porque empezamos tarde y tenemos que irnos del lugar a las seis me gustaría y a Emilia también que estuvo colaborando en el proyecto bueno primero agradecer a Susana Tambuti que nos invitó a la conferencia de artes en cruce a nuestra o mi carrera de artes de la UBA muchísimas gracias por la invitación gracias al equipo del Conti y a ustedes por venir y bueno si tienen alguna pregunta o comentario por ahí no sobre la visa eso lo podemos hablar afuera porque quedó ya muy claro pero si quieren postularse a la Fulbright recuerden el requisito no pero cuestiones que no sé este en relación con el tema de cualquier cosa que quieran preguntar hay una pregunta hay una pregunta ya hay una pregunta no sé si igual se abrió se escucha se habló así no en realidad en cuanto a la disposición que elegiste para para todas las formas quería saber por qué habías elegido que esté todo el mecanismo a la vista que ya fue en la zona o si eso hubiese una elección estética tuya que todo esto se viera o o no había patas claro para esconder porque me llamó la atención que ustedes estén ahí por eso una elección estética de la voz es una perdón es una bueno es una persona que yo estoy colaborando con Marsha en la escena es un texto que como vieron ella escribió previamente y que ya viene ya desarrollando en diferentes contextos y la realidad es que la Perfo como proceso sufrió muchísimos cambios pasó digamos desde la en Brasil a pasar ahora a una digamos a una conferencia al contexto de una conferencia académica se nos preguntaba mucho ese intertexto para la Perfo además de que Marsha es una académica parte de demostrar todo esto era un poco escenificar ese intertexto de la conferencia en el que se está a toda la vista y lo que la gente puede ver y también esta idea de exponer los procesos que uno cuando escribe un paper o investiga es esta idea también de exponer procesos y métodos básicamente con eso y con una cuestión que nos interesaba también que esto de alguna manera más allá de que las técnicas de la vista había una idea de comunicaciones o de lugares hacia donde había que ir como una especie de tareas esta space cuando lo llevaban de performance yo sabía que digamos ¿ustedes sabían ya de alguna manera que esas cosas iban a ser utilizadas en algún momento? Claro sí realmente el intertexto hay muchos intertextos ¿no? la performance legal pero también lo académico específicamente en este contexto yo lo recuerdo creo que esta es mi primera vez que lo hago como en una conferencia académica de alguna manera pero también se esconde y también en una memoria entonces creo que parte del lenguaje de la performance de que es aquí y ahora ¿sí? y entonces que no ve de donde vienen las diapositivas ¿no? además de que es muy práctico porque llegas, pones el power point y vamos ¿no? o sea, gracias al señor que nos trajo un inspector de hecho no sabíamos si iba a haber power point entonces por ejemplo uno de los aportes de media fue que para mostrar parte de la fragmentación y del vivir entre culturas que él y Zayla que yo en general lo hago en español de hecho ella grabó las voces en español del texto de George Perez lo dejamos en inglés para mostrar justamente el no entender el idioma tener que leer pero a la vez escuchar ¿no? como uno tiene que navegar todos estos procesos porque muchas veces no se integra y además había también una cuestión de que iba a ir avanzando en la perf o a mi lector avanzando en la perf había algo como de la estructura que era que era que ella empiece gobernando la estructura y la estructura porque ella empiece a darle soluciones a ella ¿no? y que también eso empiece a mostrar esta idea de fragmentación ¿no? vos me das los huesos y yo no lo animo ¿no? empezar a mostrar como todos esos huesos lo que son los huesos de nuestra performance ¿no? la estructura todas las partes que tenemos ¿no? para componerlo entonces exhibirlo y de alguna manera las intervenciones que iban modificándose las acciones que iban construyendo en los dispositivos y de alguna manera que pasaban y también algunas experiencias con el caso mismo las equivocaciones desde técnicas ¿no? ¿cómo también se viene? gracias otra pregunta ¿qué pude comentarles indicaciones tipo ¿qué diría que no se vieron las...? sí, yo para la persona fue curioso el comentario de que ustedes me aparecen así porque después de ver esto tan académico y tal digo, ¿cómo habrá escrito de eso? entonces si querés podréis pedir algo de ese contrato de concepto no, era un cabaret no, era un cabaret no, lo que... no, lo que... o sea, eso es un espacio que tiene justamente el Instituto Hemisférico hace estas conferencias que... 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 claro, cabaret bueno, ellos lo llaman trasnocheo de hecho entonces dicen bueno, al final de todas las actividades del día talleres, mesas, paneles al final ponen todas las performances cortitas y no famosas digamos en... en noches o sea, esto yo lo hice a las once y media de la noche por ejemplo y hoy les contaba eh... que bueno, antes había una chica que había interpretado un... como una partitura que tenía que ver con... género masculino femenino eso había cantado y después de mí hubo un... un artista que se llama Larry Walker que hizo su Econo Music que canta... eh... interpreta las... eh... las tablas de las estadísticas de la bolsa o sea, que canta la crisis económica como partitura, ¿no? eh... pero bueno... la noche anterior había habido drag queens o sea, pero siempre dentro de lo que es performance y academia desde este costado de explorar digamos los académicos o artistas que hacen pensamiento y demás no fue de pudo pero... he hecho mis incursiones en el striptease eh... como performance bueno, no lo descarto no sé, creo que eso fue un poco grande porque... no sé si le tendría pero bueno... creo que ahí lo que me gustaba ahí la hice más corta sin el East Island me gustaba sí, por una máscara mucho más... eso sí había verde había muy Italian cortillón adelante cortillón eh... antenitas al final eh... porque pensé que iba a perder con las tragas eh... pero lo que me gusta muchas veces de performance es compartir estos espacios con otros artistas que trabajan de dos maneras, ¿no? y ahí sí tenés que estar menos de la vida y la... siempre me gusta ver al público para mí y que se rían hoy nos olvidamos de decir que si le daban dice que se rían fuerte que no podían ser fuerte pero fueron muy... había que hablar de expresiones al público de la escena cuando se rían unas minutos que uno y lo que se rían tenía que hablar de la obra es el evento Bueno, a decir verdad, Susana dijo, bueno, pero algo de movimiento en la escena, ¿qué pasa con eso? Entonces, Emilia también un poco fue invitada para eso, porque ella viene más como del teatro, bueno, y entonces por lo menos realmente no saber qué te vas a encontrar en el espacio, como que no pudimos estallar en el espacio, no sabíamos, yo tampoco, no quiero apretar la letra. Entonces, incorporamos la cinta en los aeropuertos, ese momento realmente donde hay una noción biopolítica de que todos, por un lado contados y por el otro lado voluntariamente, nos exponemos a una cosa muy íntima, de sacarse los zapatos, la ropa, dejar que te diría, ¿no? Entonces, como hiciste de algo que todos pasamos por eso, tal vez para que ustedes también entiendan que no era, ah, mirá lo que pobre le pasó a ella, bueno, sino que es algo que está un poco en nuestro tiempo, de poder tocando té de una, pero no se entendió. Bueno, yo tenía miedo porque como tengo un micrófono y estuve en otro espacio que los aparatos me he dado patadas. Claro, de hecho, tengo mis medias de la Virgen de Guadalupe, por las dudas. Sí. Gracias. 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 Gracias.